Quizá es en foros internacionales como la OEA. Ustedes van a ver cómo la OEA, que ya está dando, ya está acusando recibo de la llegada de los presidentes izquierdistas a distintos países, va a comenzarse a manifestar mayormente ese giro hacia la izquierda. Eso se va a ver más plasmado ahora después de que Lula termine asumiendo el mandato de la nueva presidencia en el Brasil, el tercer mandato presidencial allí en el Brasil. Eso lo van a ver ustedes y esa incidencia tiene que ver justamente con ese papel de Brasil, un país gigantesco en términos territoriales, gigantesco en términos económicos y un gran territorio y un gran poder económico derivan además hacia, bueno, y gigantesco en términos diplomáticos también. La Cancillería brasileña es muy importante en la región. Entonces, como influye a esa Cancillería, también va a generar una influencia dentro de los organismos internacionales. Yo les ratifico que a donde tenemos que fijarnos es principalmente en la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde Almagro allí parece pues un gladiador americano. Almagro ya prácticamente no encuentra qué hacer, aunque Almagro tiene sus pelones también. Por ejemplo, esto que se está haciendo con Perú me parece nefasto de mandar una misión y que a ver cómo se dialoga cuando a Castillo lo están investigando por unos casos de corrupción y está guindando y no es mango. Me parece totalmente fuera de lugar que se vaya a mandar una comisión hacia allá. Pero bueno, nada, Almagro en términos generales ha sido bastante luchador a favor de la libertad y la democracia en el continente. Esa posición se va a aislar completamente ahora con la llegada de una representación proto chavista a Brasil. Y no me vengan a decir, ya para ir cerrando un poco porque creo que también tenemos que dar espacio a las preguntas o las inquietudes de ustedes. No me vengan a decir, hay gente que empieza, bueno, pero es que Lula no es Maduro. Bueno, claro que no es Maduro. Maduro es Maduro y Lula es Lula. Ahora, Maduro y Lula se van a llevar bien. Se van a llevar bien. O sea, que nadie se equivoque, que nadie crea que porque Lula venga y tire una declaración y diga que a él le molesta un poquito, como ha dicho Boric también, que es otro pues, otro cigüí, que a él le molesta que haya presos políticos en Venezuela y que en Venezuela pues no haya elecciones libres y tal. Nadie crea que porque ellos vengan y tiren una declaración de ocasión de ese estilo, ellos se van a cuadrar en una iniciativa frente a Maduro completa. O sea, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y en la medida en que ese frente común que se podía constituir a partir, alguien lo decía por acá, del grupo de Lima, de esa iniciativa que agrupó de manera decidida hasta cierto momento, después eso también se disolvió un poquito, a presidentes o a gobiernos, mejor dicho, que querían plantarse contra Maduro, pues eso se va a debilitar completamente. Eso va a fenecer eventualmente. Entonces, más de lo que ya por la vía de los hechos ha fenecido. Entonces, que nadie se llame engaño con que bueno, este Lula es un Lula distinto. No, Lula creó el foro de Sao Paulo con Fidel Castro. Lula fue un aliado fundamental y formidable de Hugo Chávez cuando fue presidente de Venezuela y el Partido de los Trabajadores es un partido que se ha alineado con el chavismo desde siempre. O sea, ha apalancado el chavismo desde siempre. Cuando estuvo Dilma Rousseff fue lo mismo. Brasil nunca ha sido un socio confiable de los demócratas venezolanos, a pesar de que Enrique Capriles Radonsky en algún momento se convirtió en un ferviente admirador de Luis Ignacio Lula da Silva. Pero en Lula no se puede confiar porque hay unos antecedentes que hablan y porque además la naturaleza de Lula es ir a apoyar a la izquierda. Eso es así. Independientemente de que él no vaya a montar un gobierno donde, pues, obviamente Lula no va a reproducir el gobierno castrista en Brasil, pero va a ser un gobierno que obviamente va a estar virando hacia la izquierda. O sea, eso es casi que impepinable, pero bueno, como hay gente que se llama engaño, yo vengo y repito las cosas acá.